Hello, mydifuggies Después del vídeo ese que, bueno, casi no me he enterado de nada Ehm... ¿Ha salido esto? ¿Una nueva aventura te espera? ¿Has conseguido Baba Yaga? ¿El tempo de la bruja? ¿De Rhaiss? No sé qué No sé si es un DLC o qué cojones, pero bueno Jacob, ¿estás ahí? Mierda, ¿dónde está? Mierda, ¿verdad? Mmm... Apoyo, contacto con la nativa en el viejo aserradero Vaya... La hemos herido, pero parece que han colocado trampas por todo el perímetro De momento solo ha habido navaja, haciendo un barrido Bueno... De nuevo sola. Jacob ha ido por delante. Hay algo en él que se me escapa. Es extraño, pero... casi reconfortable. Es como si pudiera contarle cualquier cosa sin que se inmutara. No parece que me juzgue por nada. Y al mismo tiempo, es crítico. Mi instinto me dice que es un buen hombre. Me salvó la vida. Creo que puedo confiar en él. Al menos por ahora. Aunque tengo todo el tiempo la sensación de que sabe más de lo que dice. Música 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 Vaya, alguien quería que escalase eso Y realmente No sirve de mucho Sirve para volver No sirve 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 ¿Solo había tres? ¿Qué cojones? Debe de estar escondido, en alguna parte. Quizá haya un rastro. Quizá en una de estas taquillas. ¿Mmm? Nada, pero es lo suficiente grande para esconderse ahí. Sangre. Están heridos. ¡Detente! ¡No te acerques! No estoy con la Trinidad. Me llamo Lara y... Tienes el arma descargada. Puedo ver el tambor. Está vacío. Da igual. El percutor tampoco funciona. Estás herida. Solo tengo que... sentarme un momento. Lara, ¿verdad? Soy Nadia. Me vendría viento ayuda. ¿Qué puedo hacer? Mi abuelo escapó de la aldea por la noche. Creo que se dirige a la cuenca maldita, donde vive la bruja Baba Yaga. Estaba intentando alcanzarle cuando los invasores me atraparon. Antes de que yo naciese, la bruja mató a mi abuela. El abuelo siempre hablaba de venganza, pero nunca creí que lo intentaría. No queda mucho tiempo y yo no estoy en condiciones. Tenemos que encontrarle. Nueva atuendo y arco. Seguro que ya tengo la atuendo y tengo el arco. Pero bueno. Voy hacia allí a ver si puedo encontrar su rastro. Gracias. Para llegar hasta la cuenca hay que atravesar la cueva que está al este de aquí. Sin equipos de seguridad. Nada que proteja a los obreros. A este ya lo jodí. Bueno. Oh, siete monedas. ¿Baúl? ¿Baúl? Espera un poco, ya no... Ya no salen las mierdas circulantes. Creo que ya no puedo conseguir la gansúa. Vaya. Mmm. Mmm. ¡Mamá! 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 No, es que ya no se ha hablado del desafío ese A ver Datos corruptos No sale ya Me cago en la mano Así Ahora sí Vale, vale Va ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha pirado! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? 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 ¿Y lo a...? ¿Qué es esto? ¿ integration? ¿Qué es esto? No veo nada... ¿No veo nada vídeo? ¡Suscríbete al canal! No sé suficiente ruso como para entender esto, pero creo que muestra un mapa de alguna clase. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé, no sé. 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 No sé.